Chisela América Ya está aquí, Chisela América Ya llegó, Chisela Esperando estoy aquí Tus llamadas y tus cartas Para ti tengo un millón De premios, sorpresas, canciones, regalos Ya está aquí, Chisela América Ya llegó, Chisela Ya está aquí, Chisela América Ya llegó Muy buenas tardes Perú Estamos listos para compartir 60 minutos de alegría